La casta militar, si no lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón, que han aprendido a manejar las armas con una perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarborar la bandera vergonzosa del crimen y la traición a la patria. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Gracias. Gracias.